El delegado de taxistas en el municipio de Otombe Blanco, Francisco Gamero, precisó que en cada operativo se entregan entre mil y mil quinientos cubrebocas. Debido a la pandemia que se está presentando, nos mandó para entregar cubrebocas a los compañeros para que sean utilizados. ¿En qué cantidad están entregando? ¿Cuántos estarían? Bueno, tenemos cuatro paquetes acá. En caso de que se nos llegue a agotar, tenemos todavía en existencia. Los taxistas están recibiendo los cubrebocas desde hace dos semanas atrás, además de que también se distribuyen entre los usuarios que no portan este cubrebocas. Un dato importante es que su obligación es portar el cubrebocas en el uso del servicio de taxi y la medida aplica tanto para el operador como para el pasajero. Juntos saldremos adelante. Gobierno de Quintana Roo